¡Suscríbete al canal! 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 con el OBS, creo que no les he contado, anteriormente grababa solo con el procesador, no con la tarjeta gráfica de mi procesador, ahora tengo una 1050, han pasado muchas cosas, y luego tengo una 1050 y me compro otras 8 de ram, y ahí vamos, vamos jalando, cambiaron muchas cosas desde el último video, de hecho ahí tengo videos que ni subí, vamos a bajarlo, ahora revolucionaron, pero pues vamos a pasarlo, aguanta, 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 piche, a la verga, se murió a la verga ya, lo reviví, no pedo, nos volvamos con el simófago, parte del show, allá va nuestro amigo Albatros, y ahí va un ADO, pero, pero, este, cambiaron muchas cosas, demasiado, en mi vida cambiaron, y pues, parte del show, te estoy haciendo esto, esto puede ser un capítulo piloto, para ver como queda, con, con esta cosa, a ver aguanta, no te habías dado, no te vayas tan rápido, vamos a alcanzar ese albatros, pero si, ahorita, lo alcanzamos, ¿a poco no te me quieras subir, tropecito, eh? pues, oh, no, eso fue la rumorosa, creo que ya había subido la rumorosa, y no me fue también, ay, perdón amigo, me le cerré la camioneta de atrás, pero bueno, entonces, este, bueno, como estoy haciendo, entonces, bueno, muchos cambios en mi vida, este, este, te voy a hacer muchas cosas, no me han salido las cosas, como yo pensaba, pero bueno, acerré ese ciclo, y abrir otro, entonces, ¿cómo voy a empezar a abrir otro? retomando, retomando, proyectos anteriores, la cámara, ya te estás pasando, ahí está, ahí está, ahí está con esa, a retomar, este, proyectos anteriores, creo que se viene una cuota, vamos a ver, creo que sigue bajando, está pendiente, viene, no, no, pero bueno, se vienen proyectos nuevos, este es uno, lo que estoy abriendo, ahí viene, ahí viene, ahí viene la, ahí viene su velocidad, ahí está, pasamos, aquí nos contiene las altas, un ejecutivo, un tab, también, cualquier autobús que me piden, los voy a atender, tengo bastantes, tengo bastantes pales de montes, ahora me pase por la de, no, 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 no. Sentinela remunsa, perdonen el pasajero esperado se nos atraviesa un bache, listo, ya está, se prende las altas y ahora si vamonos, usa el cinturon de seguridad, ya vengo cinturonado, vamos, 60 km, nuestro cliente espera, no aguanta el cliente, ya nos vamos a puntizar, llegamos en volada, ya volada, entonces quisiera tomar este proyecto, como les digo, compre, bueno, no compre, pero, bueno, si, mas bien, compre, pero, vamos a irnos en septima para no tener accidentes, aquí podemos tener accidentes, tal vez pasamos unos baches, pero no tenemos accidentes, no, no generamos un accidente, somos responsables, entonces, veamos despacio, entonces, mi propósito es, este, empezar a subir poco a poco, no como antes que era un video, creo que, dos o tres videos a la semana, tal vez empezar con uno, dos, si me da el tiempo para tres, o veré, o veré como me organizo también, aparte trae, este, es American Truck, American Truck, siempre he escuchado mi voz, he escuchado bien cagada, tengo como voz de pato, bueno, ya tomando el tema, cada rato me salgo por la tangente, pienso, este, pienso, echar a andar otro pelín, no es otro pelín, sino, a probar con otro juego, que sería, chictis, skyland, skyland, es lo que se llama, ahora tengo que grabar este, voy a grabar otro, igual, otro episodio piloto, quiero ver, que tal me va, igual, aquí hacemos lo que se llama, lo que se llama, si quieren un frentice y pasaje, es como que acabo de pasar al lado, que ya me, ya me paso, lo hacíamos, nada, también, como no tengo volante, pues no puedo estar, este, corregiéndome con ese vato, ya cuando tenga volante, pues ya nos vamos a dar, ahorro y nos vamos a estar comiendo el placer, pero mientras que estoy en el teclado, voy a ser responsable, bueno, trae de ser responsable, jeje, bueno, pues esperemos, también quiero mejorar un poco mi calidad de videos, anteriormente hicieron un poquito bajo, de hecho, hasta no entiendo, como antes era calidad de video, tan bueno, tan baja, era un estándar, y ahorita con la tarjeta de video, he estado grabando algunas cosas, probando, me da la calidad pésima, más pésima que lo anteriormente, igual con el micrófono, no se acuerden cuando, llegó un mes que, trato de diario, subía videos, así, un piche loco, ahí va una audubia igual, vamos a subirlo a una velocidad, para ya no se, como más rápido, este, mi micrófono anteriormente, creo que tenía mejor calidad que este, bueno, este ya es otro, pero anteriormente, cuando casi, yo era la verdad, a ver, que pasó, ahora que pasó, chiflo a su mauser, una cajita, como típico chismoso, se abrió la cajita, si, se abrió, tomala, bueno, ni pedo, le iba a pasar a los colegas, vamos a bajar un poco, por aquí, entonces, este, yo me acuerdo que había estado diciendo, ahhh, proyectos, ahhh, aquí va a tener una nueva serie, que se llama Asset Skylands, voy a, voy a, voy a probar a ver que tal, está, para ustedes y para mí, ¿qué tan sano? no, bueno, no sé que tan sano, pero, no, claro, acaba con el séptimo, aquí está, aquí no estoy un poco más de esperto, no amigo, para no, chocar, nosotros no hay que grabar esto, voy a grabar el episodio de un piloto, y vamos a darle para adelante, igual si no les gusta, pues, tal vez, gente que se les guste, pero si vamos a empezar a, usar, uy, cabrón, Creo que me pegué mucho a la de acá, a la de acá, ah ya me acabé de decirle si no que estaba manejando con el lado de ahí estando junto para mi volantito, o era mi volante o era mi tarjeta, de mi tío, así que ya saben, ustedes fueron de, a ver aquí es como en este caso que hubieran hecho ustedes, comprarme dos tortas y un chest y a la ALB, a la ALB me falta mover un poco a lo del OBS para que quede bien, con el Rainbow Sims, ya quedo todo grabando partidas de prueba y va, bájale, 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 entonces tengo que meter a otro carril, lo bueno que no me viene de acá, es lo que no me viene de acá, es lo que me llevé la señal, es lo que no me gusta de no tener volante, en estas curvas cerradas no puedo girar rápido hasta, lo único que no me gusta de este mod es de que, la persona tiene, tiende a, bueno aquí ya no, bueno ahí estamos, vamos, ahí estamos llevarnos las bajas, sus curvas están muy cerradas, ya pueden pasar pichas mamachitas que vienen atrás, vamos, a describir en todas, zona de vados, ya esta, vámonos despacito, nos queda una hora si tenemos, entonces es que estamos cerca, espero que ya termina la zona de curvas, mas vez, quisiera aventarme a otro vídeo de este, pero primero, ya esta tarde, no te pegues a la huarnación, a la huarnación, o a la... Vaya de contención de la humorosa Porque no se se acuerden que antes yo grabar los videos en la noche Voy a tener que seguir haciendo eso porque nunca me encanta esta callada mas que en la noche Pero pues como si arquitecto puedo... Perdón amigos, te me cerre No mas bien te cerre Como si arquitecto pido este arquitecto pido a los desvelos separadamente Así que... Si voy a seguir grabando en la noche me van a escuchar a veces como esta sad Porque pues a veces esta el cuerpo fatigado pero pues también quiero... O esto es también lo que me gusta hacer Así que... Yo lo veo como un hobby Pero a veces los hobbies... Cuestan Entonces pues... No aparte hay que probarlo Bueno... Es como esta... Ay cabrón ese bote se me cerró No se si alcanzan a ver en la parte superior derecha Tengo el espejo retrovisor Y creo que se me cerró el carrito El carro O me le cerre yo no se lo que paso Aquí ya esta probando mas rapido Ya que si tenemos el viaje No se olviden darle like Comentar Que skin de autobús quieren Tenemos demasiados Pichito pepe tope 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 Uh... Tope Cambiaron también el mapa Ya tenia mucho que no jugaba Vamos a bajar la velocidad Ahí esta Vamos a... Vamos a... Unos a... Cabrón de baja Ahí esta No hay que irme por fuera Aquí esta por fuera Ya... Es un... Clip at Uy cabrón Este es la camara Es el numero... 426 Y pues ya... Vamos a llegar a nuestro destino Estamos en 38 minutos Vamos a ver las camaras Son todas las 17 segundos Uy... Vamos a ver las camaras Creo que... Ahora esta... Ahora esta vista no funciona Más que no es recta Nos quiere decir que... Estan arreglando el destino Es que esta es nuestra precaución Voy a prender las... Intermitentes Ahí ya en la parte... La mitad la hace bien Estan arreglando Ahí esta... Vamonos... Ya... Tomamos las intermitentes Y le damos a través de aquí Empezarla hasta el fondo Porque nuestro cliente ya estaba esperando la carga Entonces les digo... Ustedes vayan comentando... Cómo quieren que llevemos esta dinámica Quieren que siga anteriormente recordando historias Dando puntos de opinión o a ver en que nos enfocamos, pero pues, esto va creciendo con cuestiones, con las cuestiones del tiempo, no más yo con el tiempo como dicen todo, volarnos el tope, dice si estoy en el tope, ahí está, ay cabrón la pasé en la otra, vamos a atender con la pichca de chapo pobre, vamos a tratar de nos enfocarnos esta guardia, ahí está, no nos enfocamos, vamos, un 8, le tiraron varios con mi sistema para un número para recuperar los escritos, pero bueno, no les enseñe el interior de la cabina, verdad, es este, trae un radio, y lo demás no se que sea, el tacómetro, creo que es un espectro, pero no sirve, y ahorita les enseño un trucayo, listo, 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 vamos, vamos, con caliente salivita, uy si pasamos, si pasamos, si pasamos, si pasamos, vamos a pasar ahora por fuera, como todo, buen autobusero, operador de autobus, autobusero, gustoso, estamos a diez minutos, Y llegamos, vamos a pasarle igual por fuera, me gustó mucho este skin, ese yo no he venido pero ese skin se te escribiste, ya está, vamos a quitarle, ay que se me da, vamos a girar hacia la izquierda, ya tenía mucho que no jugaba esto, está divertido y ya me pasó, voy a dejar pasar a la pipa, la escamarada, ahorita voy a traer esta patrulla, haciendo allí el paso, la segunda que es una copiada, pero no, no es en el tope, solo como todo elegante, entonces ya pasamos, ahí está, ya pasamos, como todo bueno, operador profesional estamos trabajando, ganas si se nos pisan algunas cositas pero pues vamos a ir preparando con el tiempo, teclado, 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 vamos, frenate, vamos, ahí está, ahí vamos, vamos, ahí va un trailer, también vamos a empezar a subir más autobuses pero también no vamos a olvidar estos, no más, ahí estamos, no vamos a olvidar los tailers, otra cosa también pienso hacer en los videos con estos grandes skydance pero de 20 minutos, se puede de menos, pues de menos, este ya lleva más o menos 25 minutos, 30, estamos tirando a los 30 pero vamos a darle, ya casi terminamos, que las dos personas que me están quitando mucho tiempo, se me llevaron, llegando, ya está, ahí, ya está, los topes simulators, porque la zona es para correr pero los topes no, punto celular, punto celular, punto celular, punto, tope, ya está, ya lo pasamos, ya está, ya lo pasamos, ya está, ya lo pasamos, Este no puede ser, pero que paso. No, si fue ese vato y luego que hace esa madre ahí. Como todo, llegó el chismoso. Ya fue. El policía está saludando. Bueno, no pasamos por ese semáforo. Otro semáforo va a ser a la cuenta de pasados. Ya vamos a llegar a la terminal. Aquí al lado está la terminal. Empezar a prender las intermitentes. Quieren decir que ya nos vamos a percorrar hacia la... Se despierta. Ahí vamos. Este siempre me dan tiza. ¿Qué nos hacemos? Ah, ya me acuerdo. Uy, uy, uy. Es un... Enlaces terrestres. Tab. Acabón. 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 Tu fesa. Chihuahu... Ah, es chihuahuense. Enlaces terrestres. Perdón. Después vamos a tener tab. Cualquier skin. Chihuahuense también tengo. Tengo varios skins, pero les digo. Entonces digan y nosotros jalamos. A ver. Ahí está. Lo clavaron aquí derechito. Clavado, clavado, clavado. No. 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 No, no. Acabón. No, no. No, no. 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 Uy, aquí tengo el estudio de Futura, a ver, espera, el estudio fotográfico, imagen destacada, es aquí, este pico que ya no me acuerdo donde está, este también se ve bonito, un toque así se ve más, vamos a fuerza de difuminador, este difuminador, enfoque de plano, saturación, un poquito más, ahí está, se dale tanta vuelta con cual se da la vuelta, ahí está, vamos a subir nomás, ahí está, algo así, que se capturen esos enlaces terrestres, este águila, así, aquí, 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 ahí está, doble para que se vea chinga, ahí está, como siempre tardan unos casi 20 meses en la piche foto, y se cumplieron los 30 con el S35, como unos 30 a 33 minutos, pero ahí vamos, este es el regreso del ave fénix, y ven a los chistazos de superinferno, apago el motor, pongo T, descargando, y se abren las puertas, uuuu, tarde, típico, perdónenme, patrón, a la, 82 mil por llegar dos horas, está de buena, como les dije, no se olviden de darle like, comentar, compartir y suscribirse, y vamos a grabar el video piloto de, City Skylands, nos vemos en el siguiente video, apoyen las cines, y bye. ¡Suscríbete al canal!